Como en la ambientalista, en el clip y acá, ¿no? No, lo verde es precisamente desarrollo económico. Es tener una industria que está gastando mucha luz, mucha energía, mucha electricidad, con procesos diferentes, innovadores, yo hago que la cuenta que estás pagando de luz se te reduzca un 40%. Tú como empresario dices, caray, me interesa, ¿de qué me hablas? Háblame de innovación, ahora sí, siéntate, por favor. Eso es lo que hacemos nosotros. Sustentabilidad en otros sentidos, en donde existen ahorros sustanciales, pues para una empresa le vuelve atractivo. Y luego aparte, está con la bandera del tema sustentable, del tema verde, que es muy agradable, es mucho más, es un mensaje mucho más atractivo, vamos a decirlo así. Y también nosotros vamos teniendo conciencia. Tenemos una ilusión. Y esa ilusión, ¿cuál es? Es, lo decía hoy en la mañana, y la verdad es que se puede oír un poco, o sea, muy aspiracional, tal vez algo que ustedes tal vez digan, no, no te creo. Imagínate hacer el edén de la sustentabilidad. Decía nuestro amigo de la entrevista, imagínate que ya de por sí Tabasco es verde, le dije a la maestra, wow, impresión, que todo es verde. Imagínate que nosotros desarrollemos a nivel nacional que Tabasco es la cuna de los emprendedores verdes. Imagínate que podamos hacerle Tabasco una tierra de oportunidades de sustentable. Imagínate que uno de los problemas más graves que Tabasco tiene, podríamos pensarlo así tal vez, y más que acaban de pasar esta temporada de lluvias, es el agua. Es una bendición. Vayan, los invito, vayan a Chihuahua. Vayan a Sonora, yo voy a estar en Chihuahua la próxima semana. Es árido. El dinero, en este mundo, el dinero no está en el petróleo, señores. Está en el agua. Aquí tienen el dinero. Nos vamos a esperar a que lleguen los alemanes, los franceses, los ingleses. ¿Qué diferencia hay? No podemos ser un chicharito, ¿no podemos ir a jugarles a las grandes figas? Claro que podemos. Por supuesto que podemos. Entonces, aprovechemos eso. Empiecen a pensar, no como yo les decía a mis alumnos, en un negocio que luego cuando pensamos en el negocio pensamos en el antro. Pues sí, porque queremos ahí ser los menos, menos ahí del antro, ¿no? O del restaurante, o del bar. ¿O no? O pensamos en desarrollar nuevo café, o pensamos en desarrollar nueva artesanía. ¡Wow! La artesanía de México es imprescindible. Sí, sí, es muy bonito. Sí, a mí me encanta. Sí, soy un gran promotor de la artesanía. ¡Show me the money! ¿Y en dónde está el dinero? En el agua. En el agua. Y eso significa que si ustedes tienen eso como una gran ventaja, pues entonces pensemos en proyectos que estén relacionados a, ¿qué? Pues varias cosas. Reciclaje de agua, mejora de cómo se puede utilizar precisamente el agua, cómo se puede reciclar impulsivamente el agua, cómo podemos desprendernos del agua sucia con el agua limpia, cómo podemos embotellar o transportar, porque en algún momento Trabasco va a transportar a muchas partes agua. No hay otra. O qué se necesita, qué productos relacionados necesitan mucha agua. ¿Ustedes sabían que el algodón necesita agua? No, este es de lino. Ah, ya estoy presumido para el agua. Este es de algodón. ¿Sabían que el algodón necesita mucha agua para poder crecer? ¿Sí o no? ¿Sabían que uno de los grandes potencias de algodón y de mezclilla es Coahuila? Entonces la primera pregunta, ¿Coahuila está llena de agua? Pues imagínense. Entonces pensemos en algo que se utilice el agua, porque algo que tenemos como recurso utilicemos nuestro recurso, veamos cuál es la problemática, utilicemos la ardillita que mencioné hace ratito, utilicemos la imaginación, la observación, porque también es muy importante las metodologías de innovación, muchas tardan de la observación. Observa, ve cuál es el problema y trata de buscar una solución. Y si tú eres ingeniero, administrador, mercadólogo, comercio internacional, técnico, electricista, a ver, otra carrera que esté por aquí, por favor. Ambiental, otra. Ministrial, otra por allá. Mantenimiento, contador, ¿qué otra? Gastronomía, ¿alguna otra? Bueno, entonces, ustedes tienen sus capacidades, sean los mejores, estudien mucho, pero no nada más es un tema de inteligencia ni de estudio, es un tema, ¿qué les dije al principio? Ambiental. De actitud. De actitud. Ni de dinero, ni de que lo que sé más, yo soy doctor y tú no. Muy importante, ve cuáles son tus capacidades, júntate con el gastronomía, me decías, con el de gastronomía, júntate con el ambiental, júntate con otro, y entonces, hagan un proyecto, participen en el Clintech Challenge. Oye, y si pierdo, ya perdí tiempo, ya tienes nuevos amigos, ya tienes a la maestra, los maestros que les van a ayudar para hacer la aplicación, ya viste que sí se puede, o ya viste que no se puede, ya viste cuáles son tus beneficios, cuáles son tus fortalezas, ya viste que te preguntan, y empiezas a investigar, y luego, bueno, no lo ganaste, no entraste, bueno, perfecto, vuelves a aplicar a otro, y luego a otro, y luego te encuentras un empresario que viene, y le dices, oye, tengo esta idea, tal vez te la compra, un alumno a mí, a un alumno mío, se la compraron así, y ¿saben qué empezó a hacer? Empezó a hacer bolsas biodegradables, y luego empezó a hacer polímeros biodegradables, o sea, plástico biodegradable, y hoy por hoy vende unicel, plástico, ven las cucharitas estas, y todo lo que te dan, cuando te dan una comida para llevar, que todo es basado en plástico, todo es biodegradable, se llaman biopolímeros, todo, entonces si lo tiras, en no sé cuánto tiempo, creo que eran 90 días, se deshace, y este sale una plantita, a comparación del plástico, que viene de la química, que viene del petróleo, que tiene 100, 200, hasta 300 años, para que se desintegre, gran negocio, ¿qué necesitaba? su idea, su ímpetu, 30 segundos, o un minuto, para llegar con el empresario, hablarle de 30, y decirle, tengo este negocio, y el empresario, le puso dinero, ¿qué diferencia tiene él, a ustedes? van a decir, no, bueno, pues el empresario, bueno, pues búsquenlo, ¿no? háganlo posible, para encontrarlo, para cuando vean a alguien así, pues lleguen con la idea, pero si llegan y le dicen, oye, ¿sabes que te tengo un bar de negocio? pues la verdad es que no sé, como que la verdad, yo lo pensaría mucho, bueno, entonces, eso es lo que importa, lo que importa, es la actitud que tengan, vean, hagan esos proyectos, participen, yo les voy a pedir una cosa, nosotros, el compromiso que venimos a Tabasco, cuando vino, el CEO, mi socio, el CEO, ya, 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 vino el director general, vino el director general, se impresionó mucho Tabasco, se comprometió, me dijo, ve a Tabasco, vengo a Tabasco, con un compromiso muy particular, el compromiso es, está en ustedes, no en los profesores, no en sus papás, no en el gobierno, está en ustedes, hacer de Tabasco, el EDEN de la sustentabilidad, número uno, vamos aterrizándolo, número dos, participen con muchos proyectos, ¿qué les va a perder? uno o dos días de hacer la presentación, la propuesta, no sé, participen con muchos proyectos, número tres, ahí está el Twitter, de nosotros, está el Twitter mío, el de quien te challenge, en el momento, oye, tú ahí fuiste, y nos dijiste que nos ibas a ayudar, ya no hemos visto que aquí ayuda, ya no nos habíamos visto ustedes, ¿qué pasó? Participe, ese es su compromiso, mi compromiso es que desarrollemos lo necesario para que en los próximos años, o en lo más antes posible, crezca ese fruto, y ganen el FinTech Challenge, y se empiece a promover los negocios verdes, y vengan inversiones, y vengan negocios, y vengan cosas, y ustedes en algún momento en su currículum, tengan que hablar, participen en el FinTech Challenge, soy de mantenimiento, y tengo una idea muy concreta, de cómo llevar a la empresa, en términos de mantenimiento sustentable, porque sé que hay materiales que son biodegradables, conozco un poco sobre el medio ambiente, sobre el impacto que podemos hacer en nuestros procesos, y entonces ya vas a salir de un joven normal, que estás en una carrera, se podría decir, normal de mantenimiento, en donde vas a tener esa parte sobresaliente, porque participaste con Green Momentum, como uno de los promotores del FinTech Challenge, porque participaste con tus ideas, porque participaste de alguna manera, porque quieres ser un emprendedor, o quieres impulsar a tu comunidad, porque ves que hay necesidades reales, que tienen que ayudar a tus hermanos, a tus primos, y a tu familia, pero la ayuda, no va a venir por sí sola, y si estamos esperando la ayuda por sí sola, no va a llegar nunca, la ayuda tiene que salir de aquí, de tu compromiso, esa es la realidad total, en términos de innovación y de emprendimiento, lo demás que te vengan a platicar, y que te digan cómo emprender, y que te digan qué hacer, es mentira, tengo una pregunta muy general, para un poco para Cuamón, como el don Ramón, ¿se acuerdan? Scott, S-C-O-T-T, soy así, me asescalo, bueno, pues la verdad, así me asescalo, Ramón Scott, pues por ahí, pónganme hoy, y tal, lo que quieras, preguntas, con mucho gusto, los agrego, somos amigos, y estamos en contacto, gracias. Así es, un aplauso, para el doctor Ramón Scott, el honor de venir a darnos esta plática, esta charla de innovación y de emprendimiento, ahora si ya saben qué es innovación, les quedó muy claro, les agradecemos su presencia aquí, que tengan una muy buena tarde.